Así que le vamos a dar lugar a la experiencia que se llama Taller de Ajedrez, Mentes de la Simón. Buenos días, soy Liliana Moni Cortiz, directora de la Biblioteca Escolar, Aledo Luis Meloni, de Resistencia Chaco, El personal está compuesto por la dirección, seis bibliotecarios y dos personales de servicio. Formamos parte de la Escuela de Educación Técnica Nº 24, Simón de Iriondo, a quienes prestamos nuestros servicios acompañándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajando articuladamente en el proyecto educativo. Y aquí me detengo a contarles que entre recreos y horas libres, está siempre presente durante todo el año la infaltable partida de ajedrez. Desde el año 2014 se realiza en la sala de lectura de la biblioteca el torneo de ajedrez Mentes de la Simón, actividad que esta dirección ante la iniciativa de un bibliotecario apoyó desde un principio por el gran beneficio que aporta a nuestros jóvenes. A través de este video les contamos cómo fue y cómo lo abordamos desde la virtualidad. Mi nombre es Rosana Fleita y como psicopedagoga sé que la actividad lúdica promueve y potencia el alcance de múltiples logros. Además, guarda estrecha relación con las transformaciones que atraviesan las estructuras intelectuales del niño y el adolescente en el devenir de su desarrollo. El juego además constituye una preparación para la vida adulta. Las capacidades inicialmente adquiridas en escenarios lúdicos, como por ejemplo la aceptación y acomodación a las reglas de conducta, la orientación consciente de la actividad hacia un fin determinado y la resolución de tareas específicas, se transfieren luego a nuevas y diversas situaciones sociales. Torneo de ajedrez Mentes en la Simón de la Biblioteca Aledo Luis Meloni Atento a las inquietudes generadas por los usuarios de la biblioteca, así como a las iniciativas llevadas adelante por el Centro de Estudiantes, y en el entendimiento que la biblioteca como centro de recursos múltiples, así como su función de ser apoyatura del proceso de enseñanza-aprendizaje, como una actividad propia de la extensión bibliotecaria y como actividad del proyecto Escuela-Sociedad y Comunidad, es que se pensó en la posibilidad de otorgar en el ámbito de la biblioteca un espacio lúdico, a los fines que aquellos que son cultores, como así también aquellos que no, puedan llegar a participar de un torneo de ajedrez creado sobre fundamentos que radican en desarrollar a través de la práctica del juego su inteligencia, entendiendo a la parte lógico abstracta propia de su edad, buscar la formación de ser persona del sujeto a través de nuevos lazos de amistad y de relaciones humanas que se van a dar entre los participantes, y crear en el alumno sentimientos de solidaridad y cooperación. Muy buenos días, soy Mirta Medina, directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 24 Simón de Iriondo. Significa un orgullo para mí hablar de nuestra querida biblioteca Aledo Luis Meloni. No solo compartimos un espacio físico, se trata de un equipo que trabaja en forma conjunta, escuela y biblioteca para formar personas idóneas e íntegras. Nuestra biblioteca es generadora de espacios de variada índole, con el fin de motivar, activar e incorporar a nuestros alumnos a participar de todos los proyectos que con mucha creatividad son propuestos. Incansable equipo con la dirección de la señora Liliana Ortiz, que día a día nos sorprenden gratamente con infinidad de ideas en beneficio de la comunidad educativa toda. Ante la invitación a participar en la DNM en el marco de la juventud con el proyecto de ajedrez Mentes de la Simón a nivel nacional, estoy convencida del compromiso con el que asumirán este desafío. Tanto nuestra querida biblioteca, como nuestros alumnos partícipes y de los docentes que acompañan en el mismo. Como directora de la institución Madre, cuentan con todo mi apoyo en este propósito. Buenos augurios para todos. Éxitos en este emprendimiento. Muchas gracias. Soy Salina Javier, profesor de matemática de la Simón de Iriondo. Y quería hablar un poquito, de forma resumida, acerca del proyecto que se llevó a cabo en la biblioteca. Hace unos años se viene llevando este proyecto, que es el torneo de ajedrez Mente de la Simón. y dar el testimonio de que yo estaba trabajando en la institución cuando comenzó este proyecto. Y el personal de la biblioteca me acercó la invitación para poder participar en el torneo de ajedrez. Entre profesores y alumnos, hubo preceptores también que jugaron. Y bueno, dar mi visión, que creo que fue muy gratificante, tanto para los chicos como para nosotros también, que nos ayudó mucho a ponernos más en contacto con nuestros alumnos. No durante el torneo solamente, sino en la previa, en los momentos posteriores o durante el mismo torneo. Hablábamos con los chicos, jugábamos constantemente con ellos. Y por ahí también se daba una situación de ida y vuelta entre ellos y nosotros, contándonos cosas. Ellos por ahí contaban otras cosas que eran diferentes al torneo. Se dio un poco más de sociabilidad entre profesores, alumnos, y entre ellos también. Y recalcar que conforme fueron pasando los años, se fueron mostrando más interesados los chicos. Como ya lo dije antes, el proyecto constaba de un torneo de ajedrez en donde se iban invitando a los alumnos por curso y justamente ellos se anotaban y se lo iban sacando con permiso del profesor en horario de clase para que jueguen el turno que le correspondía en cada partida. Y bueno, como lo dije, fue una muy linda experiencia. Creo que incentivó mucho a cada alumno, a los alumnos de la institución, incentivó mucho su afición por el ajedrez. Así que constantemente, si uno puede ingresar a la institución, a la parte de la biblioteca, constantemente se va a ver alumnos jugando al ajedrez en cada rincón de la biblioteca. Y creo que esto fue, este torneo, este proyecto que armó la biblioteca fue el motor que impulsó eso. Y hoy por hoy, cada vez que hay hora libre, o que mis alumnos tienen hora libre, yo llego temprano a la escuela y lo veo a todos sentados jugando al ajedrez constantemente. Eso ocurre durante todo el año. Y creo que fue muy beneficioso, muy beneficioso para los chicos y también para nosotros como profesores nos ayudó mucho a acercarnos más a ellos. Me llamo Jan Akanson, soy de la escuela ET24 Simón de Iriondo, voy al curso primero-primera, ciclo superior, IPP. Igualmente leí la actividad del torneo ajedrez de Mentes de la Simón, porque, bueno, había un cartel gigante en la entrada que, bueno, era difícil no verlo, digamos. Y decidí participar. Participé una sola vez, en primer año, fue mi primera y única vez que participé. Y logré salir campeón. Bueno, me gustó mucho la actividad, estuvo muy divertida. Me gustó mucho que la biblioteca dé un espacio para este tipo de juegos, como el ajedrez, que, bueno, desarrolló... Dicho de una manera simple, te hacen más inteligente, digamos, como si alguien se pone a aprender a jugar lo que sería el ajedrez, ¿no? Y, bueno, durante el torneo hice varios amigos. Bueno, yo tenía algunos amigos que, de hecho, jugaban ajedrez. Y, bueno, compartí una linda experiencia, más que nada, ¿no? Y, sí, voy a participar en el torneo virtual que está organizando justamente la biblioteca en los próximos días, ¿no? Así que, bueno, agradecido con la biblioteca por brindarnos esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias. También de que puedes sentir un poco más de paciencia internamente, así como relajado. Eso es lo que me hace sentir a mí, al menos. ¿Te gustó participar? Sí, fue increíble la participación. La verdad, me gustó muchísimo. El torneo se realizaba en una determinada hora del día y podían participar alumnos de todo el colegio, de diferentes turnos, de cualquier curso. ¿Te hiciste amigo de alguno de ellos? Pues, sí. Gracias a los torneos me pude hacer unos cuantos amigos y algunos compañeros también, porque todos en el torneo, la verdad, eran bastante accesibles, de cierta manera. Y hablar con ellos durante el juego era una experiencia maravillosa. ¿Qué anécdota te gustaría compartir que sucedió en el torneo? Bueno, en el último torneo que jugué, que fue el año pasado, llegué a la semifinal, creo que era, y supuestamente todos me tenían, de alguna forma me tenían cierto miedo a jugar conmigo porque yo era el que venía ganando todas las partidas consecutivas y a muchos les dejaba sin palabras. Cuestión que llegando a la semifinal, me enfrenté contra un chico que, según sus compañeros, era como un novato, jugaba a un nivel más bajo que yo, ¿viste? Y yo lo tomaba, yo como, me sentía muy confiado porque venía ganando consecutivamente, así como cuatro rondas más o menos. Y bueno, en eso, al sentirme muy confiado, me ganó muchísimo el ego y me dejé llevar lo que terminó siendo una derrota para mí, comiéndome la mayoría de las piezas, me ganó por por increíble cantidad, una diferencia tremenda y eso, perdí después todos empezamos a reírnos, la verdad, fue algo muy delicioso en su momento. Y recomendaría a otros alumnos a participar, yo ya hacía esto en mis primeros torneos, por ejemplo, en segundo año, en tercero, de segundo año, tercero, yo les dije a mis compañeros que participen porque la verdad era una experiencia muy bonita, además de que sepa jugar o no, los chicos ahí la pasaban bien porque yo hasta me enfrenté también con chicos que apenas estaban empezando a jugar y a pesar de que pierdas la primera ronda o que llegues a la final, siempre vas a pasarla bien porque el solo ver las jugadas que hacen o cómo termina todo, de alguna forma te termina sorprendiendo o amigando con alguien más y yo justamente le decía eso a mis compañeros, así que por eso les recomendaba. Y está bueno que se sumen también, es una experiencia muy bonita. ¿Qué te pareció que la biblioteca de tu escuela haya brindado un espacio lúdico? Es decir, para juegos, ¿por qué? Me pareció una muy buena decisión que hayan hecho eso ya que el brindarle ese lugar a los alumnos para tener el torneo de ajedrez fue de mucha ayuda ya que ahí nosotros tenemos cierto margen de tranquilidad ahí como que nadie nos moleste además de que es un lugar cerrado y no sé, como que ahí simplemente estaba bien. ¿Vas a participar en el torneo de ajedrez virtual que estamos organizando? Sí, sí me gustaría participar, la verdad, nunca participé de un torneo de ajedrez virtual y sería una experiencia bastante nueva para mí pero sí participaría. un saludo para la biblioteca de mi colegio a Ledo Luis Meloni y gracias por todo el espacio que nos brindó para jugar al ajedrez la verdad muy bonito de su parte y espero poder volver a ir pronto a estar con mis amigos y todo eso gracias hola mi nombre es Hernán Legramajo soy bibliotecario de la biblioteca escolar Ledo Luis Meloni en este año 2020 y teniendo en cuenta las limitaciones que nos impone la pandemia COVID-19 es que la institución ha entendido que el torneo se pudiese llevar adelante en forma online para lo cual va a utilizar la plataforma liches.org donde crearemos el torneo en modalidad arena para ello invitaremos a todos los alumnos de la ed número 24 así como también a profesores y personal que se desempeña en la misma esperamos que la actividad siga tan pujante como la venimos desarrollando y permita que nuestros alumnos en este contexto de aislamiento tengan aunque sea en forma virtual este espacio en el que se puedan contactar en el que se en el que se